Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcast. Tras la decepción del mes pasado en mi encuentro en la casa de Magalí, que quedó trunco porque apareció el ex... Daniel, ¿qué haces acá? Te dije que hoy dormí acá. ¿Y este quién es? Es cualquiera esto. ¿Encima en el sillón? Che, Abus, mejor andate. Yo después te cuento. Estaba charlando y tomando mante con Lucas, mi amigo en constante disposición galante, que jamás va a sufrir esto de tanto tiempo sin sexo. Me llamo Agustín, tengo 29 años y llevo un mes sin coger. Un año. ¿Para el olvido? Hoy les presentamos... Segundo mes. Agustín, ya estamos en la mitad del segundo mes de sequía, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo. No es para tanto. Por ahora no, pero ponete las pilas porque ahí abajo se te va a caer algo. Es más, le escribiste a la de la otra vez, a la que le cayó Lex a la casa, que aprovecho para decirte que me parece una pésima forma de manejarse lo que hizo. Cuando cortás tenés que tirarle toda la ropa por el balcón... Pará, 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 sí, sí, la stalkeé un toque y... Sí, bueno, volvió con el chabón. Era obvio. Ya que estás en modo stalker, ¿por qué no te fijás alguna con la que te hayas estado tirando onda y que haya quedado todo ahí por la mitad? Es más fácil eso que arrancar algo de cero. Ah, es buena. A ver... De novia... De novia... Fuera del país... De novia... Muerta... ¡Soltera! ¡Upa! ¿Quién es? Eh, Daniela, pero terminó todo medio mal. Bueno, en realidad no le quise hablar más porque la mina estaba en toda esa movida de la tierra plana, no sé, creía que el mundo estaba apoyado arriba de cuatro elefantes, qué sé yo, también estaba en contra de las vacunas. Si creés en todo eso, te vamos a pedir encarecidamente que te retires de la casa de los podcasts. Atentamente, el consorcio. ¿Y todo eso qué importa? Bueno, no pretendo andar con una manicurí, pero me gusta salir con una persona inteligente. Ah, ahí está el error, man. Mal hecho. Mucha pretensión. A partir de ahora, a bajar la vara. Ya demasiada intelectualidad tenemos con este grupo de debate filosófico al que me hiciste ir. Vos me hiciste ir, porque te gustaba la profesora y al final terminó pidiendo carpeta médica y nunca fue. Bueno, igual aprendimos un montón. Yo me llevo un montón de conceptos sobre este filósofo platero. Platón, animal. Platón. Bueno, escribíle a esta, Daniela. A la de la tierra plana, pásala a buscar a los elefantes, arregla para ir a tomar algo y dejá de joder. Ay, qué buenas cosas que hiciste, mamá. Ay, qué buenas cosas. ¡Eh! ¿Qué haces acá tan temprano? ¿Cómo te fue? Oh, ¿qué pasó? Me fue una sotomanólogo con Daniela. Vengo de ahí. Nos encontrábamos, besó en el cachete y me dio como una palmadita en la espalda. No, una palmadita no. Fue como una caricia, pero tampoco tanto. Fue una, no sé, una frotadita. Bueno, igual me pareció un buen indicio. Friend son... ¿Qué? Friend sony, man. Oh, oh. Tus viejos deben estar orgullosos de los años en inglés que te pagaron. Pero igual, no, ¿qué friend son? Si no, ¿para qué fue? A tomar una birra conmigo. Veníamos charlando, todo bien. Cosas que no eran ni la tierra plana, ni las vacunas, ni el creacionismo. Mucho menos el aborto. De pronto en medio de las risas le suena el celular. Atiende. Oh, hola, sí, ¿qué tal? Pone cara medio de preocupada. Y de la nada le empieza a sonar el celular mientras lo tiene apoyado en la oreja. O sea que no estaba hablando un carajo por teléfono antes. Ah, te hizo la del llamado inventado para rajarse de la cita. Esa es más vieja que Anaxágoras. ¿Qué? ¿Quién? Uno que vimos en el grupo de filosofía. Al final no escuchaste una goma. Bueno, entonces cuando vio que me di cuenta de que me estaba mintiendo con el llamado, se puso colorada mal, se levantó y se fue corriendo. Bueno, qué sé yo. Por lo menos cada uno ya había pagado sus birras. Esto ya me empieza a preocupar, man. En los días que siguieron no pasó nada. Y así llegamos al final de ese segundo mes. Sí, dos meses sin coger. No era la primera vez. Tampoco soy Lucas que se robó el comparto de veces por semana. Por ahora, solo era una mala racha. Ah, y el profesor de filosofía dijo que Platón se había dedicado al celibato toda la vida. Bueno, pero él al menos lo eligió. Lo tuyo es involuntario. Shh, pará Lucas, callate que estoy cerrando el episodio. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.